Oye, si no fue Gina quien hizo el adónimo, ¿tú quién crees que haya sido? Ah, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dijo tu abuelo? Alto, greñudo. ¡Mike! Solo faltaba que diga que tiene cara de bobo y ya está, Mike. Mira, en primer lugar, Mike ni es greñudo. Segundo, no tiene cara de bobo. Y tercero, él nunca me haría una enjalada así, sí. A ver, ¿y cómo se enteró que estuvimos en el ajusco? Pues Gina tampoco. Pero ¿sabes qué? Tú ya te la justiciaste, ¿verdad? ¿Sabes qué? Estoy harta, sí. Mira, y no me importa y no tengo ningún remordimiento porque esa vieja me ha hecho un montón de jaladas. Y qué bueno que le di ese guamazo. ¿Y sabes qué? Ya me tienes harta que estés defendiendo a Gina todo el tiempo, todo el tiempo, ¿sí? ¿Vas a esperar a Toño? No, no. Dile que ahí le dejo el jeep y mañana pasan por mí. Bueno, como quieras, ¿eh? Adiós.